Muy buenas tardes, soy la estudiante de la Universidad Udabo de Liderazgo Pastoral. Mi nombre es Esther Quispe Quispe. Doy gracias a Dios por ayudarme a llegar hasta este módulo, en el cual hemos podido avanzar en esta materia, lo que es Introducción a la Biblia. Hemos tomado algunos puntos muy importantes, como es la naturaleza de la teología cristiana, en cual en este tema se lleva, ¿no? ¿Qué es la teología? ¿Por qué estudiar la teología? ¿Naturaleza de la teología? La teología, clasificación de la teología y fuentes y métodos de la teología, en cual también hemos podido llevar la inspiración de la escritura, el canon bíblico, la inerranza de la escritura, la infabilidad de la escritura. También en el tercero, ¿no? Hemos podido llevar lo que es, creemos, que creemos acerca de Dios, la trinidad, el concepto de la teología de Dios, los nombres de Dios verdadero, la trinidad de Dios. Y también el último punto es el origen del hombre, la antropología, el origen del ser humano, los elementos constituidos del ser humano, la imagen de Dios en el ser humano y la santidad en el ser humano, en lo cual a mi persona me ayudará de mucho, de lo aprendido, para impartir a aquellas personas que aún no conocen a nuestro Señor, que debemos hablar acerca de lo que es la verdad de la palabra de nuestro Señor, sin bajar ni aumentar lo que es la escritura, como también defender lo que es la Biblia y también lo que es acerca de los nombres de nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Sin nada más que decir, doy gracias a Dios y al licenciado por habernos enseñado acerca de la introducción de la Biblia. Bendiciones. Bendiciones.